Buenas noches jóvenes, bueno pues en el vídeo de hoy vamos a hablar de los betas en concreto estos son betas Half Moon Plakat Koi que son una de las parejas que tenemos y como habéis visto en la foto el macho había hecho un nido pero muy pequeñito al día siguiente el nido ya lo veis como está, hemos quitado la trampilla y los hemos juntado, el nido tiene que ser muy gordo porque si no los huevos no aguantarían en la superficie del agua y se guían todos al fondo ahí como veis se dan un abrazo muy bonito, muy bonito, muy bonito y es cuando la hembra, en el momento que la abraza la hembra suelta los huevos el macho va recogiendo todos los huevos y los va subiendo arriba al nido que estáis viendo veis, ahí están los huevos, el macho va recogiendo todos los huevos y los va subiendo al nido va a ser este un vídeo muy corto porque aparte hemos grabado con la cámara de estas nocturnas y tampoco se ve muy bien los colores de todas maneras podéis verlos en Instagram ahí están los betas que tenemos que son espectaculares y nada, pero este vídeo lo quería hacer para que veáis el nido tan gordo que hacen y como van subiendo los huevos, como van, pues eso, están pendientes de que no se vayan los huevos para abajo y así el macho estará unos dos días, unos dos días esperando a que salgan en el momento que salgan, ya cuando los alevines pueden nadar perfectamente en vertical entonces ya separaríamos al macho de todas maneras la hembra en el momento que ya se termina la puesta se retira y se queda solo el macho con los huevos bueno jóvenes, pues nada, que solo quería deciros eso que ya pronto tendremos alevines de beta más todavía porque ya os digo que que en Instagram podéis ver todos los que hay y nada, espero que os haya gustado este vídeo otro día haremos otro vídeo más extenso de lo que son los betas y nada, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo, chao ¡Gracias!